Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, compañera periodista. Un saludo a través de este medio a todos los que escuchan un saludo revolucionario a nombre de la central regional capinota de la provincia de Capinota. Ahora es cuando Ahora es cuando Venga quien venga Vivir o morir Tenemos que ganar esta lucha. Manáña hasta una espacita gobernó Manáña hasta un Diálogo en España Y cuarto intermedio en España. Ya no más. El único Que pedimos ahorita como regional Capinota que se vaya al gobierno Que denuncia al gobierno Manáña no ganas creen Chicho Ima promesas Nimpio Uma descursos Nimpio Nisiquiera No hay Elecciones Mañananta Mañan Después Ya nos va a hacer desmayar Ya Lo único que pedimos ahorita nosotros Que se vaya al gobierno Nada más Tiapuanche Y chica plego Petitórica Caparganche Que fue Romanta Pache Que el 2024 Manta 16 puntos Después Marchape Calanchita Mira tanto Tiempo Tanto espacio Que le hemos dado Para que Siquiera Puntutas Respostadas Como han dicho No compañeros De verdad Como Organización Social De la regional Capinota No hay Asca Naranzga Tariguyi Y Asca Molesta Tariguyi Compañeros Compañeros Compañeras Asca Unidas Tariguyi Bueno ¿Cómo es De la provincia El dirigente Esca Capi Esa manera Intimida No Mañan Chicocho Capi Que hay En tiros Dirigentes Todos somos Dirigentes Apis Pache Intruta Faltan Espacio Cinco Intruta No Tenemos Miedo Capi Algo Armas Incluso Alma Eh Tradicional En su Mancha No Gaigusta Incluso Caigunas Tenemos Lo estamos Esperando Tenía Mencion Acuña Unión Juvenil Cochala Unión Juvenil Crucinista Amushanko Claro A nombre De las Organizaciones No Tenemos Miedo Ahora Es Cuando Que Nos Vamos A Enfrentar Accesos Accesos Capinota Y Maluderes Bueno De ese Lado Ya Estamos Casi En Gran Parte Huis Hasgaña Huis Hasgaña Caelados Tanto Que Santibán Cargará Apertura Por motivos De Caigo No Caigo Más De 90% Chaves Con Productores Agrícolas Tanto Lechería Pero Ya Está Cerrado Municipios Santibáñez Doar Papuñe Trabota A ver Uy Erilla Sonda Huarmicunapis Parlarís Pa Cancumaní Compañera A ver Uxmashka Palabrasta Huarmicunahina Bastante Yere Hay Muchuipi Hay Lugarpi Compañera Buenas tardes Muy Buenas tardes Cacho Hermana Maichus Alito Que Es Lamentablemente No Ganches Mañanches Maichus Denuncia Del gobierno Traidor Y A la Tradición Aspoca Banchi Maiz Bolivia Suyuta Maiz Económica No Hay Gasolina No Hay Diez El Hermanos Seguiremos Luchando Hermanos Muchas Gracias Que 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 Muchísimas Gracias Para La Organización Provincia capinota bastante igual para que una piña se casan pero un chay mantap un chay sapau que hay bloqueo picascuna casancu huarek asuan defiende con una guapa junica arma quizás ante la represión policía boliviana nixta que hay maitas casan pirke parotani chay chayay corpijis un chayña pero manacanchu gobierno la domanta yuyei asuan tapis y me enamanta bolivia sin chayta allin causemen a panampas por tanto mañana se casan ripunanta que hay gobierno traidor renunciachun ripuchun carunchacuchun y chape suaj a tenka allin causemen a paita bolivia sin chayta ninku chayan cutimu y con muchísimas gracias